Bueno chicos, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien, nos vemos nuevamente aquí en una clase de ciencias sociales. El día de hoy pues tenemos varias cositas por comentar. La primera recuerden siempre cámara y micrófono apagados chicos, esto es muy importante para que lo tengan presente. El segundo tema que vamos a tratar el día de hoy entonces es nuestra frase de reflexión, listo. Ya en el chat les acabo de enviar la frase que vamos a utilizar entonces el día de hoy. Esta frase dice, la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito, listo. Regresamos, inicialmente regresamos en este momento a nuestra parte de reflexiones personales. Recuerden que estábamos trabajando un poco la parte social, la parte convivencial, pero pues en este momento estamos trabajando entonces nuestra parte personal. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones lo que sucede es que nosotros estamos esperando, por ejemplo, a que los demás confíen en nosotros, a que los demás nos quieran, a que los demás crean que podamos hacer las cosas. Pero en la realidad sucede que nosotros mismos no confiamos en nosotros. Y si no lo hacemos, ¿de qué manera esperamos a que los demás confíen en nosotros? Tenemos como un problema allí porque nosotros no nos queremos, no confiamos en nosotros, tenemos una dificultad también con nuestra parte de la autoestima. Y pues en esa medida primero tenemos que querernos para después exigirle a los demás que lo hagan, ¿cierto? Primero tenemos que confiar nosotros que sí podemos hacerlo para que los demás también tengan confianza de que nosotros podemos hacerlo y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces vamos a ir poco a poco confiando, mejorando esa confianza que tenemos de manera individual porque en muchas ocasiones estamos preguntándonos por qué no nos salen las cosas, qué es lo que sucede, por qué la gente pues sigue determinado comportamiento con nosotros, pero resulta que es que ni siquiera nosotros mismos creemos que podemos hacerlo, ¿listo? Espero que esa reflexión, chicos, muy cortica, la puedan aplicar en su semana, que si la pueden compartir con alguien también la compartan, porque es uno de los principales problemas que tenemos como seres humanos, ¿listo? El hecho de que tal vez estemos esperando a que todo el mundo nos quiera, pero nos hace falta trabajar un poco también en esa parte de nuestra autoestima, ¿listo? Entonces ya saben, ese primer secreto para tener éxito, para triunfar en esas cosas que estamos buscando, pues tienen mucho que ver con la confianza que debemos tener en nosotros mismos, ¿listo? Bueno, muy bien, ya tenemos entonces nuestra reflexión para el día de hoy, y bueno, antes de iniciar, chicos, yo quisiera preguntarles si de pronto ustedes tienen dudas o comentarios frente a los temas que estamos viendo, a las actividades, o pues si podemos continuar entonces con nuestra lectura del MOOC. Profe, buenos días, yo sí tengo una preguntita. Hola, buenos días. Sobre el ensayo, profe, lo que pasa es que, o sea, yo no dejo arreglo y mi letra es muy chiquita, no sé si lo puedo hacer en dos hojitas de esas grandecitas, las hojas normales que se utilizan para los ensayos. Bueno, pues en ese caso entonces yo te recomendaría que dejes el renglón, ¿listo? Lo que pasa es que las condiciones que se colocaron para el ensayo son estándar, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos tienen que tener las mismas condiciones. De pronto si yo dejo que tú tengas dos páginas, entonces ya me va a decir otro que entonces solo una, ya me va a decir otro que entonces mejor no lo presenta, y pues la idea es que todos tengan mejor las mismas condiciones, ¿listo? Quedamos, la vez que hablamos del ensayo, quedamos en que iban a ser entonces tres páginas de ensayo y que íbamos a tener una página de portada, ¿listo? Son las condiciones estándar y pues lo mejor sería entonces que intentes acoplar la manera como escribes o inclusive podrías, pues empezando a dejar renglón, si vas a utilizar las hojas cuadriculadas, pero si quieres también lo que puedes hacer si vas a usar hojas blancas, es que como uno para escribir en hojas blancas debe hacer unas líneas guía, pues esas líneas guía las puedes hacer un poquito amplias, ¿sí? Para que no te vayan a quedar tan juntas, pues en la medida de que me dices que la letra es pequeña, ¿listo? Pero las normas son estándar porque pues lo que te digo necesito que sean las mismas para todos, ¿ok? Profe, qué pena, este, ¿cómo así son tres hojas de ensayo de sociales? Páginas, páginas es diferente a hojas, ¿listo? Páginas es solamente por una cara, porque la hoja sería las dos caras, no, eso sería mucho. Solamente son tres páginas, entonces es por un lado, luego por el otro y otra página por el otro lado, ya, eso sería, ¿listo? Y pues me puede ayudar, ¿qué pena, cómo es que, de qué es que se trata el ensayo? Bueno, muy bien. En primer lugar, chicos, les quiero recordar que la clase que vamos a tener de hoy en ocho días es justamente sobre el módulo, perdón, sobre el ensayo nuevamente, ¿listo? Entonces vamos a aclarar todas las dudas, vamos a volver a explicar absolutamente toda la parte del ensayo para que lo tengan claro, ¿listo? Sin embargo, sí, les voy a compartir aquí los temas para que los recuerden. Tenemos dos temas, ustedes pueden elegir entre cualquiera de esos dos. Entonces, en el chat les comparto, bueno, mírenlo acá en el tablero, no tengo acceso al chat, pero mírenlo acá en el tablero, ciclo cuatro, que corresponde a octavo y noveno, tiene los temas de descubrimiento de América y la ilustración en la edad moderna, ¿listo? Cualquiera de esos dos temas puede ser, pero ya para profundizar puntualmente en el tema del ensayo, vamos a tener toda la próxima clase. ¿Cuál es mi invitación, chicos? Porque ya hicimos una clase sobre el ensayo, vamos a tener ya una segunda para que ustedes ya queden duchos en el tema y pues que lo puedan presentar muy bien. Yo los invito a que por favor miren los temas, ¿sí? Miren videos de YouTube, lean artículos de YouTube, miren páginas, perdón, de YouTube no, de Internet, vean páginas de Internet, ¿sí? ¿Sí? Noticias, etcétera, y junten toda esa información sobre el tema que quieran. Puede ser el descubrimiento de América o puede ser la ilustración. Sobre ese tema empiecen a elaborar el ensayo y frente a eso anoten por favor las preguntas que empiecen a tener, ¿sí? Recuerden que yo les dije que teníamos que utilizar lápiz rojo y lápiz negro o puede ser esfero rojo y esfero negro. Lo que me importa es que por favor hagan una separación de los colores que haya entre títulos y subtítulos que van en rojo y el texto que va en negro, ¿listo? Pero ya pues quisiera como explicarles con más calma en la siguiente clase que vamos a tener para que retomemos toda esa parte de cuál es esa estructura, cuáles son las condiciones, digamos esas tres páginas que tienen que tener, y bueno, toda esa parte que hablamos ya. Hay un compañero que no puede entrar, profe. Bueno, ya le comento aquí a nuestro administrador para que le dé acceso, ¿listo? Pregúntame. Profe, en el tema de los ensayos, ¿se puede escoger cualquiera de esas que mostraste ahí en la pantalla o tiene que ser las del ciclo 4? Si tú estás en ciclo 4, son las de ciclo 4, ¿listo? Los otros temas que son, los temas de ciclo 3 son para ciclo 3 y los temas de ciclo 6 son para ciclo 6, ¿listo? Ciclo 4 tiene la ilustración o el descubrimiento de América, ¿listo? La idea es que igual cuando estén, por ejemplo, en ciclo 6, pues también puedan hablar sobre esos temas de ciclo 6. Pero lo que pasa es que nosotros aquí en clase hemos estado hablando del descubrimiento de América, hemos hablado de América, de Europa, estuvimos hablando un poco sobre el tema de la modernidad, ¿listo? Ahorita estamos también viendo un poco la parte de Latinoamérica. Entonces, la idea es que con esta información que vemos en clase, pues ustedes también se ubiquen un poco en la parte del ensayo, ¿listo? Que no vaya a ser solamente, pues digamos que sea un trabajo aparte, Porque, por ejemplo, si escogieran otro tema, digamos la contaminación ambiental, pues en clase de ciclo 4 nosotros no hemos hablado nada de eso. Entonces, ¿qué bases tienen ustedes para poder hacer su ensayo? Cada ciclo tiene sus propios temas. ¿Listo? Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, ahora les pregunto yo, chicos. Una pregunta. ¿Yo el ensayo lo puedo hacer en Word o tiene que ser obligatoriamente escrito? Obligatoriamente el ensayo es a mano. ¿Listo? Eso sí, eso sí se los he comentado. Desde el principio el ensayo se hace a mano. No importa si las hojas son blancas, cuadriculadas, rayadas, no importa, pero el ensayo debe ser a mano. ¿Listo? Bien, ahora sí, chicos, cuéntenme, por favor, ¿quién me quiere ayudar a hacer las lecturas el día de hoy? Yo, profe. Jason, ¿sí? Sí, señora. Listo, Jason, bien. Antes de iniciar, le quiero pedir el favor a Paula. Paula Guzmán, que por favor apagues tu micrófono. Gracias. Y listo, Jason. Entonces, la clase anterior nos quedamos en la pregunta 69. Vamos a empezar hoy desde la 70 y pues vamos leyendo. Ya saben cómo es la dinámica, ¿no? Explicamos solamente donde haya como confusión y pues vamos siguiendo poco a poco. Profes, nos vamos en la 71, perdón. En la... Bueno, yo tengo acá 69. ¿Quién tiene más la 71? Yo tengo 70. Hasta la 70 tengo yo. Hasta la 70. Yo también, profe. Exacto. Retomemos la 70 y vamos. Vamos poco a poco, ¿listo? 70, por favor. Cuando quieras, Jason. Eh, listo. 70. A mediados del siglo XX, los gobiernos latinoamericanos impulsaron directamente el crecimiento industrial al imponer o aumentar impuestos a los productos provenientes de otros países. De este modo se permitía que los precios de los bienes producidos en cada país fueran más bajos que los importados. Las anteriores medidas de sustitución de importaciones tenían como objetivo lograr que los empresarios nacionales A. Compitieran con los productos extranjeros por medio de precios bajos. B. Aumentarán la inversión dirigida a la producción de bienes. C. Mejorarán la calidad de sus productos porque aumentaban las... Y de impulsarán el aumento de la demanda de mano de obra. ¿Cuál respuesta marcaron acá? La C, profe. La C, muy bien. La C. Listo. Con esa cerramos entonces la clase anterior. Ya saben que la idea era mejorar los productos porque pues así aumentaban las ventas, ¿listo? Cuando hacemos esa competitividad pues aumenta la venta y mejoramos el producto. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos con la 71. Entre las décadas de 1980 y 1990 la economía de los países latinoamericanos adoptaron el modelo neoliberal. Por tal razón, las medidas de sustitución de importaciones y protección a los productos nacionales fueron cambiadas por las de libre mercado. Dos medidas neoliberales son A. La rebaja de impuestos a los bienes importados. B. La flexibilización del mercado de política laboral. C. El aumento de préstamo a empresarios con facilidades de pago. D. El aumento de los impuestos a los bienes importados. ¿Cuál respuesta marcaron acá? ¿Cuál fue la persona que me dijo que era la B? Yo, profe. Listo. Muy bien. Correcto. La respuesta correcta es la B. ¿Listo? Esa es la respuesta correcta. Les voy a explicar entonces por qué tenemos ahí la duda. Recuerden que en la clase anterior yo les explicaba que esta parte del neoliberalismo es una nueva propuesta del liberalismo. Por eso es neoliberalismo, porque es nuevo liberalismo. El liberalismo normal de antes lo que quería era como que el Estado, los gobiernos no intervinieran en las cuestiones económicas de las empresas. Entonces, si una empresa quiere traer o quiere llevar, quiere importar, quiere exportar, no importa lo que haga, el liberalismo lo que decía es que no debería el gobierno intervenir, ¿cierto? Pero, pues, ese nuevo liberalismo, neoliberalismo, lo que busca es, pues, exactamente lo mismo, pero de una manera un poquito más flexible, ¿listo? Entonces, miren que, por ejemplo, cuando dice la rebaja de impuestos a bienes importados, no, no es lo que busca. Ahora, empezando, miren que nos están preguntando por dos medidas neoliberales, y en esa pregunta, pues, podríamos decir que hay una, no hay la otra, ¿listo? Las personas que me dicen la D, que dice el aumento de impuestos a bienes importados. Tampoco, chicos, porque, por ejemplo, en ese neoliberalismo, como la idea es darles garantías a las empresas, darles libertad, pues, lo que se está haciendo es, al colocarles impuestos, lo que se les está colocando es un obstáculo, ¿cierto? Si tú no pagas tu impuesto, no puedes traer tu producto. Entonces, no se les está permitiendo esa libertad que propone ese liberalismo, ¿listo? La correcta es la B, que se flexibilice el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Pues, que para un local no haya tanta cosa, que necesitan certificado, que necesitan sacar, que necesitan curso, que necesitan... No, una empresa no debería tener todo eso, dicen ellos, ¿cierto? Y la política laboral. Entonces, imagínense que hoy en día la política laboral es una política muy compleja, eso, pues, entre comillas, porque es lo que dicen los mismos empresarios. Entonces, la política laboral dice que nos tienen que dar un día de descanso a la semana, que no se puede trabajar más de ocho horas en un día, que se tiene que pagar un sueldo, por ejemplo, si la persona se incapacita, de todas maneras hay que pagarlo. Y otra cantidad de cosas que los empresarios dicen, no, no, quítenle todo eso a la política laboral para que las empresas tengan un mejor desarrollo, ¿sí? No todo se ve bueno en esa parte neoliberal, porque, pues, las personas trabajadoras, que somos, pues, las personas de a pie, ¿no? Nos veríamos muy afectadas en esa medida, pero, pues, los neoliberales afirman que si todas esas medidas se quitaran, la economía se podría mover muchísimo más fácil, ¿sí? Pues, habría que ver bien el contexto, pero, pues, por el momento esa es la respuesta, ¿listo? La B en la 71. Vamos con la 72. La B en la 72. La B en la 72. La B. Muy bien, la respuesta correcta en la 72 es la B, ¿listo? La B nos dice, el contrabando es una vieja práctica comercial desarrollada en este continente, ¿listo? Lastimosamente, pues, las personas que tienen ese inicio del contrabando, pues, son los españoles, ¿no? Los europeos que llegan aquí, y ellos, hay unas rutas que son permitidas, pero cuando ellos llegaron acá, que encontraron tantas riquezas, pues, habían muchísimas personas que de todas maneras querían llevárselas también, ¿sí? Entonces, habían unas que salían de manera legal por los puertos permitidos, como, por ejemplo, el puerto de Cartagena, en donde, pues, llegaban los barcos muy, muy bien elaborados, etcétera, pero también habían rutas piratas, ¿no? Lo que se llama la ruta pirata, y, pues, era por donde los españoles también se llevaban muchísimas mercancías, en ocasiones alimentos, aunque muy pocas veces, porque recuerden que esos viajes eran muy largos y los alimentos no es que duraran muchísimo tiempo, ¿sí? Pero sí, aprovechaban también para llevarse muchos minerales, el oro, la plata, y, bueno, otra cantidad de minerales que podían encontrar aquí, y que se volvieron de riqueza en Europa, ¿listo? Entonces, ese contrabando que, lastimosamente, seguimos viviendo hoy en día, pues, miren que también es una de las huellas que deja ese proceso de colonización, ¿listo? Vamos con la 73. 73. A partir de 1750, Inglaterra inició la revolución industrial que le daría durante un siglo un adelanto de 25 años sobre los demás países. En 1850, la industria textil era la más moderna del mundo y empleaba más de 3 millones de obreros. Esta revolución multiplicó la capacidad de producción gracias al empleo de nuevas máquinas, para lo cual Inglaterra necesitó de... A. Fuertes medidas políticas para subordinar los intereses sociales a la moderna y próspera industria textil. B. Maquinaria de alto costo que habían dado buenos resultados en otros países industrializados. C. Innovaciones técnicas, capitales para crear empresas, fuentes de energía y abundante mano de obra. D. Ayuda económica del extranjero, materias primas, mercados para productos agrícolas y facilidades de creer. A. Bien. ¿Qué respuesta marcamos acá? A. Yo puse las... A. Chicos y los demás, 39 personas conectadas, por favor. A. También, profesor. A. Gracias, profesor. A. Listo. Entonces, miren que nos están preguntando. A. La revolución multiplica la capacidad de producción, el empleo de nuevas máquinas y, pues, esta condición que nos acaban de explicar, ¿qué es lo que necesita Inglaterra? A. Pues, la respuesta correcta es la C. A. ¿Listo? A. Innovaciones técnicas. A. Necesitamos mejorar las máquinas, las fábricas, los procesos de producción. A. ¿Listo? A. Capitales para crear empresas. A. Recuerden que necesitamos, cuando decimos capitales, no estamos hablando de una capital como ciudad. A. Estamos hablando desde el capital dinero. A. ¿Listo? A. Se necesitan inversiones para crear esas empresas fuertes. A. ¿Listo? A. Fuentes de energía. A. ¿Sí? A. Porque cómo funciona la máquina. A. Pues, conecta al cable y el cable necesita energía. A. Entonces, aquí es donde vemos también mucho este incremento en la elaboración, por ejemplo, de hidroeléctricas. Y, bueno, el desarrollo de diferentes maneras de desarrollar energía. A. Pero la principal, la que queda casi que en todo el mundo, es la hidroeléctrica, ¿no? A. Hasta ahora es que estamos como empezando a modificar ese consumo de energía. A. Y abundante mano de obra, ¿sí? A. Por eso es que bastantes personas comienzan a migrar hacia Inglaterra. A. Porque una empresa necesita cualquier cantidad de personas. A. Una fábrica necesita cualquier cantidad de personas para funcionar. A. ¿Sí? A. Ya lo que vamos a ver es que la revolución industrial, pues, también genera una nueva perspectiva de lo que es el trabajo. A. Porque la gente, pues, dura ocho días de la semana, pues, sarcásticamente diciéndolo. A. Trabajando sin tener descanso, sin ver a su familia, sin tener vacaciones, prestaciones, absolutamente nada. A. Entonces, pues, ahí nos hacemos nuevas preguntas, ¿listo? A. Pero, básicamente, eso fue lo que necesito. A. ¿Listo? A. Tecnología, dinero, energía y, pues, trabajadores. A. Listo. A. Vamos con la setenta y cuatro. A. Setenta y cuatro. A. La renta, la renta surgía en un país no a causa de la liberalidad de la naturaleza, sino de la avaricia. Por lo tanto, la riqueza implicaba la pobreza de unos y el enriquecimiento de otros. Lo anterior significa que la acumulación de capital no es en el nacimiento de una nueva riqueza, sino en el empobrecimiento de otros. Porque A. Los negociantes eran unos mientras que los campesinos eran quienes trabajaban la tierra. B. Lo que ganaban los terratenientes en la tierra lo perdían quienes trabajaban en ella. C. La riqueza es una creación de la naturaleza, ya que la agricultura no se dio por sí sola. D. El hombre está estrechamente ligado al dinero porque lo utiliza para el intercambio. ¿Qué respuesta marcaron acá? La A, profe. La B. La D. La B. La D. Listo, vamos entonces a explicarla. Dice, lo anterior significa que la acumulación de capital no es el nacimiento de una nueva riqueza. Siempre nos han dicho que el capitalismo ayuda a la riqueza, ¿cierto? Pero realmente no, porque no hay, o sea, ya la riqueza del mundo es la que existe, ¿sí? Aún y si se sacara debajo de las montañas, esa es la riqueza que hay, no hay más, no podemos sacar riqueza del aire, ¿sí? Tenemos unos bienes materiales, pero el hecho de que unos lo tengan simplemente significa que los otros no los pueden tener, ¿sí? A qué me refiero, a que por ejemplo si hay un árbol, si el árbol está ahí puesto es de todos, ¿cierto? Pero si el árbol le pertenece a una persona, significa que las otras 99 que están a su alrededor no tienen acceso al árbol, ¿listo? Entonces la respuesta correcta es la B, cuando decimos que lo que se gana el terrateniente lo pierden los que trabajan. Claro que sí, el campesino, por ejemplo, cuando trabajaba para el terrateniente, entonces tenía que levantarse súper temprano a ordeñar, a arar la tierra, a limpiar, a hacer una cantidad de tareas, mientras que el terrateniente estaba ahí sentado mirándolos trabajar. Sin embargo, a la hora de recibir las riquezas, la mayor parte de la riqueza iba para el terrateniente, que no hizo absolutamente nada, y el pedacito que queda es apenas para que el campesino pueda comer y seguir trabajando. Este es uno de los principales problemas que tiene el capitalismo, porque lo que pasa es que lo que ya existe es lo que tenemos, y el hecho de que una persona tenga tanta riqueza solamente significa que hay otra cantidad de personas que no tiene absolutamente nada. ¿Listo? Lo pueden ver ustedes, por ejemplo, les pongo este caso de este señor Jeff Bezos, que es un multimillonario súper reconocido a nivel internacional, y él en una entrevista justamente que le hicieron hace como una semana, él le estaba diciendo que él se podía gastar tres millones de dólares. Busquen, por favor, qué tanto es eso en pesos, pero es una cantidad de dinero gigante, que si él se gastaba tres millones de dólares diarios, diarios, así, imagínense que uno con eso puede comprar casas, carros, tener una cantidad de lujos, y el tipo decía que así él se gastara tres millones de dólares diarios, nunca se le acabaría su fortuna. Imagínense qué cantidad de dinero tiene ese hombre en su cuenta, y así mismo estamos diciendo que hay otra cantidad de personas que lastimosamente en muchas ocasiones no tienen para comprar el pan del desayuno, ¿sí ven? Pero no es que no tengan porque no haya, sino porque hay una persona que lo tiene todo. Cuando uno lo tiene todo, no queda nada para los demás. ¿Listo? Vamos con la setenta y cinco. Profe, qué pena, ¿cuál era setenta y cuatro? No escuché. La ve. Gracias, profe. Bien. Setenta y cinco. En mil ochocientos tres, el economista francés David Ricardo predijo que la prosperidad futura de Inglaterra no estaría en la agricultura, sino en el desarrollo adecuado del capital, negando que la naturaleza cooperará con el hombre en el propósito. Proceso de producción. La prueba más palpable de ello era que la tierra de la calidad inferior solo se desarrollaba cuando la población iniciaba el proceso productivo, adecuándola para tal fin. Lo anterior se interpreta como A, la acumulación del capital en relación con el proceso productivo. B, la superproducción de la tierra ayudada por el avance tecnológico, C, el desarrollo integrado y sostenible de las reservas agrícolas, de el desarrollo capitalista en relación con la agricultura tecnificada. ¿Cuál marcaron acá? La D, profe. La D. Listo. Bueno, la respuesta correcta acá es la A. Miren que la D justamente dice que es el desarrollo capitalista en relación con la agricultura tecnificada, pero es que acá en el texto nos están diciendo que el desarrollo no está en la agricultura. Si en el texto nos dicen que no está en la agricultura, la respuesta no es la agricultura tecnificada. ¿Listo? La respuesta correcta es la acumulación del capital en relación con el proceso productivo. ¿Por qué? Pues porque acá justamente nos están diciendo que es el desarrollo del capital. ¿Listo? Ya lo hemos visto en la formación de empresas, sacar toneladas de materias primas de la naturaleza, no las estamos renovando, no estamos cultivando otra vez los árboles. Hay procesos que sí se están haciendo, pero son muy lentos, no generan un proceso real. ¿Listo? Y entonces tenemos un inconveniente allí. ¿Listo? Pero no es la agricultura, chicos, porque miren que la misma lectura dice que no es la agricultura. ¿Listo? No puede ser la D. La respuesta es la A. Bueno, y cerremos entonces con la 76. 76. Sí, 76. En la década de 1970, la caída de las exportaciones de la mayoría de países latinoamericanos produjo una drástica reducción del ingreso en dólares. Sin embargo, Colombia, Bolivia y Perú se vieron menos afectados debido al ingreso de dólares del narcotráfico que incidieron en diferentes sectores de la economía. Para algunos especialistas, la reducción del impacto de la crisis económica se explica porque A. En Colombia, la expansión cafetera estimuló el ingreso ilegal de dólares. B. Los ingresos del narcotráfico compensaron las partidas de otros sectores. C. La inflación en Estados Unidos afectó la balanza comercial de Latinoamérica. D. Todas las transacciones del narcotráfico se hacen en dólares. ¿Qué respuesta marcaron acá? La B. La D. La C. Listo, muy bien. Nos están preguntando, para algunos especialistas, la reducción del impacto de la crisis económica se explica. La respuesta de la 76 es la B. Los ingresos del narcotráfico compensaron las pérdidas de otros sectores. Listo. Las personas que me dicen la D. Que las transacciones del narcotráfico se hacen en dólares. No, chicos. Esa parte no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. ¿Sí? Así se hiciera en yenes. No importa. Si el narcotráfico es el que le está permitiendo el ingreso de dinero al país, pues lo van a seguir haciendo. Porque es que lastimosamente ser campesino no paga. Tener cualquier posibilidad en el país o para la época que nos dicen, pues estaba muy dura la situación y a la gente le tocaba igual conseguir el dinero. ¿Sí? Porque igual hay que comer, igual hay que pagar el arriendo, igual se hace. Entonces, la cuestión es que hay un problema de que no se está, el país no tenía ingresos, digamos, ni por sectores productivos, ni por sectores tecnológicos, inclusive hoy en día tampoco lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que mueve el país? Pues justamente esos ingresos del narcotráfico, porque el narcotráfico es lo que permite el ingreso de dólares al país y en esa medida tenemos un desarrollo económico, así sea de esa manera, ¿cierto? Pues no es el que lo enorgullece a uno, pero es la manera como algunas personas suplen esas necesidades que no se están desarrollando por otros procesos. ¿Listo? Entonces, la 76 es la B. Bueno, chicos, nuevamente, nuevamente les hago un llamado, necesito que por favor seamos un poquito más críticos con las preguntas. ¿Verdad? todas las cosas ... ... ...